Este sábado 18 de marzo, Chongoyape será testigo de un super evento bailable, directamente desde Esto es Guerra. Llega la bestampanante Michelle Soifer y Sebastián Lizarzaburu al Coliseo Cerrado de Chongoyape. Desde las 9 de la noche, habrá DJs en escena, DJ Roa, DJ Jean-Pierre y DJ Katz. La animación de Manuel Caro, no te lo puedes perder. Organiza, Atadisco, Corporación Vardan, Auspicia, Vía Comunicativa, Empresa de Transportes Vans, Mulato Chaparri, Miller, Jody Walker, Sonido Estudio.